Es una electrificadora que nos da luz y energía para nuestra ciudad. Una empresa de electricidad, de manera electricidad. ElectroWila es una empresa muy, muy importante en Neiva porque es la que le da energía a todos los que viven en Neiva. Es una institución que nos ayuda a estudiar y aprender una cooperativa de electricidad.